Hoy estamos en un día Hoy estamos en el día 8 Es el numeral que nos habla de la resonancia armónica Aquello que nos hace sentir cómodos, plenos, relajados, felices Y que por lo tanto extendemos ese estado de bienestar A todo lo que vemos, sentimos, donde nos relacionamos Está asociado hoy al glifo Kimi Que se traduce como muerte Pensando que los sabios mayas asimilaban la muerte no como un fin Ni como algo tenebroso, sino por el contrario Como procesos naturales de transición Que se viven a lo largo de la vida Morimos para ser un niño, para que nazca el joven Morimos en el joven para que nazca el adulto Así sucesivamente A lo largo de la vida vamos a tener que hacer muchos cambios Transformaciones Para mantenernos vigentes Es un glifo de blanco De aire Significa que esas transformaciones Tienen que ver con algo Tan sutil como nuestros pensamientos Nuestras creencias Nuestras visiones de la vida Así que hoy es un día muy, muy importante Porque vamos a revisar Aquello que necesitamos limpiar o transformar Vamos a averiguar en qué nos estamos aferrando A qué nos estamos apegando O en qué situaciones estamos sintiendo que estamos sometidos Más allá de lo que quieres verdaderamente vivir Hoy es un día para darte cuenta Que si estás en un espacio triste, limitante, enojoso Es un estado que necesitas transformar Y me te da la oportunidad para decir siempre En la vida tienes que estar consciente Que todo lo puedes transformar De hecho, cuando transformas situaciones negativas Hacia algo más positivo Entonces hoy, como dice el 8 Te vas a sentir más pleno, libre y feliz Este es el caso, por ejemplo Cuando sueltas una relación tóxica, negativa El momento en el que se acaba Te aseguro que van a ser los pasos que tú vas a sentir Quedas en libertad Que por fin puedes sonreír Que te sientes que estás en un espacio amable Donde te puedes ya cuidar y amar a ti misma Entonces, cuando hacemos los cambios que son propicios De manera natural Tiene esa resonancia armónica Ese sentirnos plenos, libres, dichosos Le damos gracias a la vida Por estar aquí y estar ahora Por eso te digo Revisa tu existencia Si algo no es bueno, bello o amable para ti Genera los cambios que sean propicios Pero esos cambios tienen que venir desde el blanco Desde el aire Que es desde la pureza y la integridad de tu ser Esos cambios hazlos siempre En comunión con tu conciencia superior Siente la guía del espíritu De los maestros, de los ángeles Dile, llévenme esos espacios de luz Donde me corresponde vivir por derecho Divino, muéstrenme mi sendero Para que manifieste en mi vida Aquello que me pertenece Desde la dádiva De la misericordia divina Siente que este camino de transformación No es un camino a tontas y a locas A lo que tu ego disconforme y arrebatado quiere deshacer No, el camino maya es el camino del centro De la equidad y de la verticalidad Significa que los cambios que vas a realizar Tiene que venir de esa verticalidad De esa comunión con la conciencia superior Donde te sientes guiado Dirigido hacia aquello que es propio para ti Que va a traer la armonía a tu mundo Y que te va a permitir estar en los espacios santos Donde tu ser se siente cómodo Y se siente listo para emanar La energía creativa, positiva y constructiva Que tu realmente tienes Como una entidad luz Así que hoy es un día para hacer esos cambios Desde la conciencia pura De la guía espiritual Para que sean en armonía con tu ser Y en armonía con los demás Yo siempre les digo Que cuando estamos en las espirales evolutivas Necesariamente comprometido contigo mismo Entonces los seres negativos Que quieren estar sometiéndote Lastimándote Y tú ya estás en los reinos de la luz y de la paz Esos seres se van a cansar Se van a aburrir de ti Ya no te van a encontrar como un objeto Para su uso y abuso Porque tú te saliste de su franja de acción Tú te saliste Por lo tanto se aburren y se van Y entonces me dicen ¿Por qué me abandonó mi esposo? O mis amigos O los... Porque eran gente que no necesitabas Si tu camino es auténtico De evolución Sincero Te aseguro Te aseguro Que mucha gente Va a salir como desgranando Pero son seres Que no necesitas Porque son personas Que traían actitudes Energías O experiencias tóxicas Negativas a tu existencia Este es el químico Esta es la transformación Para la evolución Suelta Deja ir No tengas nostalgia De esas personas Al contrario Ten una visión De gratitud Por lo que esas personas Trajeron Y te enseñaron Si te enseñaron Te enseñaron Lo que no querías vivir Te enseñaron Que ese es un mundo Que no quieres volver a elegir Y le das gracias Por haberse ido De tu mundo Y generamos Lo que llamamos La familia espiritual La familia blanca Es la familia que procede De la unidad espiritual Vamos respirando Vamos respirando Gozosos En este día De resonancia Armónica Respira Hay tanta energía De amor La gracia divina Viene a ti Y respira profundo En forma de suspiro Y vamos a decir La afirmación Los cambios En mi vida Me generan Armonía Los cambios En mi vida Me generan Armonía Me siento divinamente guiada Para ejercer las transformaciones Que me son necesarias en mi sistema Me siento divinamente guiada Para ejercer las transformaciones Que necesito en mi vida Me siento divinamente guiada Para ejercer las transformaciones Que requiero en mi vida Me siento feliz Cuando suelto el pasado con amor Me siento feliz Cuando suelto el pasado con amor Me siento feliz Cuando suelto el pasado con amor Recibo la sabiduría del Espíritu que me muestra mi verdadero camino de vida. Recibo la sabiduría del Espíritu que me muestra mi verdadero camino de vida. Recibo la sabiduría del Espíritu que me muestra mi verdadero camino de vida. En la verticalidad de mi Dios-Diosa, elevo mi conciencia para recibir el pensamiento claro y lúcido que me indica los cambios y transformaciones que necesito realizar para mantenerme en la vía de la regeneración constante. La vida, mantenerme renovada y vigente, siempre en cumplimiento con la energía sublima que me trajo a este mundo. Yo soy un eje de la nueva humanidad. Yo soy un eje de la nueva humanidad. Yo soy un eje de la nueva humanidad. Únete a la Venerable Abuela Naquí para profundizar en el Calendario Sagrado Maya a través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit.